Aja, Mr. P.J. y el Masta, Jackson, el periódico musical. A esta hora no hay nada bueno en el disco, hazle caso a tu madre. Mucho que te he notado, lo hago por el disco y me va a irte por ahí. No le temes al peligro, ya tú sabes la que hay. Viéndote a sudar llovido, mirate que va, larga tu cae. No le temes al peligro, ya tú sabes la que hay. Viéndote a sudar llovido, mirate que va, larga tu cae. El super sonando de costa a costa, con la mini catorce por si las moscas. Lo que era bien cabrona de cranberry vodka, tu culo es high class, rabo de la costa. Te sudo la flecha, me espoteo y no hay sospecha. El jet y la escarcha te echa. No me enfango, tengo lo mejor de la cosecha. Panteón, salte el butch, pa' meterle mecha. Y después lo seguimos a la milla por un sitio de los que tú favoreces. Donde te dominan los deseos, los cortejos, los rodeos desaparecen. Los espejos te rodean, deja que te vean, ya no hay peces. Solo estamos tú y yo, dos personas locas por complacerse. No les pones al peligro, ya tú sabes la que hay. Viéndote a sudar llovido, mirate que va, larga tu cae. No les pones al peligro, ya tú sabes la que hay. Viéndote a sudar llovido, mirate que va, larga tu cae. El escoto y falda corta te recojo a la jose, labios rojos, pelo rizo, vieja lo Beyoncé. Entonces, vamos que yo tengo un tan macabro, la puerta se queda cerrá, pero yo la abro. Dogi, 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 mi perrita yo te ladro. En la sala te metré porque tumbemos todos los cuadros. Ya tú sabes, está en todas puertas de sala pastrosa. Pégate, voy a darte un poquito de la viciosa. Que no se te olvide que hay ni la botella de nubo. Dale pa' dentro que resbalen en el tubo. Veremos a la bota porque ya tengo los free, a los brutos, más o menos como Maripil. A esta hora no, y nada vuelve al disco. Hazle caso a tu madre, yo te quedé notado, loco. Pongerte por el disco y llevarte por ahí. No les pones al peligro, ya tú sabes la que hay. Tintiéndote a sudar yo vivo. Tintiéndote a quemar. Larga tu car. No les temes al peligro, ya tú sabes la que hay. Tintiéndote a sudar yo vivo. Tintiéndote a quemar. Larga tu car. Eh, 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 eh. El super. P.J. Y el Masta. Joe Galdi. Dile qué palabra el chavo. Necesitan esponja y jabón. Ajá. Tenemos esto bajo control, tú sabes. Isabela Martialbona. Joe J. Dile la que hay. B.J. 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 A esta hora no hay nada bueno en la disco. Hazle caso a tu madre. Mucho que te he notado, loco. Ponerte por el disco y llevarte por ahí.